Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de... Juan Pablo inicia el juego Hoy estamos jugando Escape de la prisión terrorificada Bueno chicos, este... Bro Terror Es un nuevo juego que descubrió un Roblox, entonces espero que lo disfruten Si chicos, volvemos a grabar Roblox Hace rato que no grabamos de Roblox, entonces aquí estamos Una nueva aventura y un nuevo juego por explorar Entonces vamos a iniciar el juego Me caí, me caí al principio A ver, a ver, creo que... Falzón, por acá Estoy, yo les caigo Ya, ya La primera Me morí ¿Qué es eso? Es que me se va por... No, me morí otra vez Es que me se va por, como así Yo creo que así vosotros también A ver... Espera... Estoy saltando el ritmo A ver, porque... Chicos, tengo un traje de prisionero, pero no se me ve porque tengo la grabada Va, a ver... Voy a intentar repasarlo ahora sí De chill Y... Salto... Ya Esto pasó cuando el man pasó Esto es fácil Y ya Ya Bueno chicos, este juego es de... ¡Uy! Dios... Me dio un susto esa cosa Y pasar obstáculo Chicos, ustedes no pueden oír, pero sí... Grito esa cosa y... Bueno... Bueno... Creo que... Aquí toca pasar... Me persigue un policía ¡Me persigue un policía! ¡Me persigue el policía! Aparece el policía se estigurado El policía se estigurado A ver, ok, ahora sí Vamos a pasar esto del primer nivel Espero que les guste darle mucho like, gracias por suscribirse Y vamos a ir subiendo las escaleras Vamos avanzando en términos de la prisión Y... No, no, no Me mató El policía familiar de Condorito El policía familiar de Condorito Me mató el policía Ok, acá aparece entonces Tengo que tener cuidado Ya sabía No sé qué había pasado ahí No, 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 no Me mataron, mataron No, no, no Le va a tocar ese perpalo Un poquito más ahí A la tercera es la vencida Está así como la corta No, no, no No, no, no Me salvé Me salvé Me salvé Por fin Por fin No, no, no 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 Es como que No reapareció Lo logró Ok, ya descubrí el truco Pero Ya descubrí el truco Cuando estén cerca de mí Entonces Creo que puedo De primera vez A ver, a ver Ya descubrí el truco Es como que pararte Entre la vista y la puntica Y ahí saltas Ok, a ver Ya Y otra vez No 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 Es que Se mueve Se ubica el centro Y te ubicas a la punta de Del cuadro Está bien Voy a esperar Ya Eso, listo Y ya Y ya Ahí Eso, listo Ahora sí ya Vamos a pasar por acá Oh Chicos están viendo Super Pablo inicia el juego No 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 Uy, ¿eso qué es? Me, me electrocuto Estas cosas Es electricidad Aquí se tiene mucha seguridad No, no, no No, no No, no, no Otra vez No, 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 no 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 No, no, no por qué me mató por qué no pero como 5000 voltios de electrocutar sube 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 se me huyo me muero a ver a ver ok oigan chicos por cierto gracias por los 317 suscriptores y casi voy a alcanzar a mi papá ok subo no ok ya me enoje ahora si ahora si lo voy a pasar es más de concentración y habilidad no tienes que quedarte en el escalón de abajo de la electricidad que va a ser el corrientazo después no que no mas me hicieron papi otra vez bro paso 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 me quedo quieto paso paso rápido uy lo logre por fin era muy fácil y ok no te acercas ya y ahora que me voy a acercar es eso es eso es como un maniquillo con una bolsa a ver como loquitos son loco un maniquillo es todo ay dios que susto asco y 2010 me me agarró y Con su bocota Ok, a ver Ah, no Ok Ese loquito tiene La boca cociada Perdón por perder tanto Soy un chino Soy un chino No No Ustedes Yo no veo la reacción por la cara Pero por eso esto sí me da arco Me ponía Acá Vale Ok, ya creo que lo tengo Concentración máxima Ya, lo pasé Listo, a la tercera Ay, cuidado con esa sierra Esto es fácil de pasar Uy, cómo Casi me he hecho Sube la cuerda ¿Cuál cuerda? Porque estoy escuchando pasar No, otra vez No, el policía es el loco ¿Cuál cuerda? No veo nada Ah, esta cuerda Lo dejé atrás Vaya Ya A ver Peligro Ok Mira pa Oh, ay No Te concentraste por hablar con él Ya, ya, ya Pero mira, mira, mira Esa es la que te quería mostrar Mira, están colgados No Los locos Se ahorcaron los locos No, hagan esto en casa, por favor Los locos Los locos Ok, me voy a poner un primer Me caí justo en algún momento No sé por qué tienen un ventilador tan grande Me caí justo en algún momento Imagínate que no hubiera caído ahí Bueno chicos, ahí vamos pasando Otra parte de la piscina Bueno, esto es más que piscina Es como un mánico Mira la casa Las cárceles De América Vamos al cuarto ya se ve Dice que tengo que buscar un pico Pero no sé, ¿qué es esto? Oye, ¿qué? ¿Qué jeans? Bueno, no importa Voy a... Bueno, no tenía que escapar Vamos a ver Mira, yo creo que esas X no tengo que picar Porque me lo amaré Nunca confío en esto Voy a picar por acá A ver qué es lo que voy a hacer Va abriendo el camino de la venta Es como la venta que tiene que pasar Sí, pero tengo que picar No, me quiero picar ¿Qué pasa? Yo se pico en la vida Mejor no lo descubro Porque me quiero morir Ok, ya lo... Ah, me devolví Estaba andando en círculos ¿MB.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.Op- usa las mesas, creo que es para detener el policías que trae a nuestro hospital de policías que me está posicionando oye mira, acá hay unas escaleras de subir uy, Dios mío, otra vez, corro, 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 corro ¿me tengo que tirar por acá? no, no te puedes achinar ¿encuentra el interruptor? ¿cuál interruptor? creo que nos queda un interruptor eso te abrió, ah, está saliendo está la de seguro eliges sabiendo uy, mira está ay no, ¿qué es esto? , no, hombre voy a abrir la trampa, mi amor digamos, hay un talpito de la trampa, y son eso ah, la bestia, no Y a ver, ah, ya se abrió la jaula Porque siempre me tiene que parecer la mujer ¿Dónde estoy? Voy a ir por acá, a ver si Oh, mira Terceta de seguridad Están escuchando para dónde se sabe Creo que, no, el angry bird El angry bird humano El candorito El candorito Ya, cerré No me está persiguiendo ¿Por qué se fue detrás de yo? Escapé No Sí, me pe... Se verán pegadas que me peguen Ok, no sé Vamos a saltar esto Creo que esto es fácil No sé por qué fue Para mí Gracias, chicos O para ver a mi luz O para ver ¿Qué es que se puso otra vez así? ¿Qué me ha ido? ¿Me va a persiguir el policía otra vez? ¿Qué me estoy escuchando para mí? Yo lo estoy escuchando ya Ustedes no lo escuchan Pero yo sí Si eres nuevo en el penal Dale mucho like ¿Qué? Me está persiguiendo un coso Un fantasma ¿Qué es eso? No sé No sé Ayuda Ay, Dios Es un fantasma Es un fantasma Esta presión tiene de todo No No, 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 no Eso, 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 eso Ya, 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 ya Ya está Como dice el chabrocho Eso, eso, eso ¿Y ahora que toca él por acá? Dios Me largó No Me persigue No No Uy Ya 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 voy Usa Usa la trampa No No sé No Bien Ok, señor Yo no el policía voy a usar Voy a pulsar Es el electricio Ay, no Se murió Se murió Por fin Por fin se murió Y el condor El condor Vamos a escapar Respawn Pero Me parece otra vez el tren ¿Qué tengo que hacer? Usar acá Sí Bueno Por fin Ahora que No es que sea fue el tren 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 Por fin es que sea fue el tren Por fin es que sea fue el tren Listo chicos Creo que hasta aquí llegó el juego Chicos Oye Pero bueno Eso fue fácil ¿No? Vamos a ver Hasta cuando nos llegaste el tren Si realmente Nos logramos ser afectivos Oh no Creo que esto es una trampa Papá No hay más camino No Dios no No, no, no 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 Uy Sobreviví a la caída Pero qué rayos pasó Te quedaste en el agua Porque estoy Me está arrastrando el agua Con las partes del tren A ver Me voy a ir hacia allá ¿Cómo que pasa? A ver No Llegaste a un parque De diversos ¿Qué? Pasé el juego ya Un Y es pet pack ¿Qué es esto? Uy Estoy saltando re alto Bueno Wow Creo que acá ya se acabó El juego Chicos Entonces Yo me puedo convertir en el angry Mira me puedo convertir en el angry Me volví Me volví policía El candil Volví policía con Dorito A ver Vamos a ver Bien Puedo caminar en el aire ¿Crees? ¿Estás listo? Dice camino de juego Joder Vamos a ver Es el policía Jajaja Y ahora yo soy el policía Vamos a ver Que Quien radios quiere Peler conmigo Oh oh ¡No! Me morí Sí fue eso Jajaja Qué raro Bueno chicos Chao Nos vemos en otro video Bye bye Bye